Muy buenas noches, muy buenos días Metrópolis con ustedes, como ha estado desde 1998, gracias, gracias por estar ahí detrás de la pantalla, también por acceder a través de los canales de youtube, tanto de AME, canal 47, como de Metrópolis, como de Ready para exportar, Tayana Mora Ramis y Nex, gracias a ese equipo estupendo que durante tantos años ha estado con nosotros y naturalmente al grupo de comunicaciones López y a todo ese equipo que está ahí, don Freddy Ortiz, JM, el doctor, claro que sí, nosotros tenemos que hacer un día una reunión de todos los veteranos que estamos aquí en AME, canal 47, unas reparaciones muy, muy positivas en una de las estaciones formidables del grupo López Mix, ahí tenemos, tenemos detalles, sabemos todo, todo lo que pasa aquí. Bueno, y entre cumbres, noticias no muy agradables de parte del expresidente Danilo Medina, el calamar en su tinta, la premiación del año ñaíto y las noticias siempre interesantes, los comentarios que trae Tayana Mora Ramis, ese es el contenido de Metrópolis, ya casi en Semana Santa, siempre nos toca decir, ya casi terminando el año, ya casi comenzando el año, ya en Semana Santa, ya en Carnaval, ya en Madres, ya en vacaciones, ya en verano, ya en invierno y en primavera. Así que esa es la oferta que tenemos si ustedes se quedan con nosotros para conocerla. La verdad que fue sorpresa para algunos, fue un detén los rumores para otros, algunos sacaron sus rencores y sus dolores, pero el presidente Danilo Medina paró los rumores precisamente cuando dijo al regresar al país el día miércoles, cuando dijo tengo cáncer de próstata, por eso he estado fuera del país, tendré que salir de nuevo. Cuando digo que sirvió de detente a los rumores es porque en medio de todos los vaivenes que trajo consigo la operación Calamar, no solo se decía que el presidente había huido, algunos llegaron a decir que estaba buscando asilo en la Embajada de Brasil. Lamentable la situación del presidente de la República, se suma a esos políticos nuestros que muy jóvenes o relativamente jóvenes han tenido inconvenientes de salud. Recordemos el caso de Jacobo, Magluta, Azar, quizás muchos de los muchachos que están aquí en la planta, en la emisora, en el canal, no lo recuerden, no recuerden a un político que comenzó sus acciones políticas muy joven, muy joven en la chocolatera allá de Puerto Plata, claro, y luego logró ser vicepresidente de la República y cuando el presidente Antonio Guzmán se suicidó, él se quedó como presidente, tal y como dice la ley. Jacobo Magluta fundó el Partido Revolucionario Independiente, PRI, y estuvo afectado de cáncer en el pulmón y murió, como digo, relativamente joven, sesenta y pocos años. Jacinto Peinado también tuvo cáncer y el cáncer lo llevó a la muerte temprana. Del mismo modo, recordemos el doloroso caso del buen amigo Reinaldo Pared Pérez, que por las mismas complicaciones de la enfermedad sufrió una depresión y decidió no vivir más. También de Camps Jiménez tuvo cáncer y vimos el deterioro que produjo esa enfermedad. de entre el estremecimiento que provocó la noticia a lo que dicen los médicos, la situación del presidente Danilo Medina puede ser muy, muy salvable porque según las estadísticas en la República Dominicana, el cáncer de próstata es el más frecuente entre los hombres, pero si se detecta a tiempo, tal como pasa con el cáncer de mama en las mujeres, puede tener un desenlace positivo de curación. Como siempre, y esto no debe, no debemos obviarlo porque seríamos, no seríamos sinceros si es lo que falta en este país, ya las personas que querían la cárcel para Danilo Medina, y no solamente la cárcel, querían ver lo peor, entonces mostraron su solidaridad. Lo que decían las redes o dicen, algunos no lo creen, otros aprovechan para manifestar sus resquemores y su crueldad, pero la mayoría de las personas se han solidarizado con este político de larga edad en la República Dominicana y dos veces presidente y presidente, la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Esperemos que la recuperación sea rápida, que pueda resistir el tratamiento y que tengamos de nuevo al presidente Danilo Medina Sánchez en su trajín político. Y a propósito de trajín político, también dicen los especialistas que este tipo de cáncer o las enfermedades en los políticos tienen que ver mucho con las tensiones, tienen que ver mucho con las emociones. No podemos sacar de la ecuación que desde que asumió la presidencia el presidente Luis Abinader o perdió el Partido de la Liberación Dominicana y el Ministerio Público Independiente comenzó a actuar. Todo el entorno del presidente Medina ha estado afectado. Familias, funcionarios, hombres de confianza, miembros del partido, de las comisiones ejecutivas del Partido de la Liberación Dominicana y naturalmente habría que ser de hierro para no sentir los efectos de este cerco familiar político que ha sufrido o que tiene, no de sufrir, que tiene el presidente Danilo Medina y a lo que expone a una persona todo eso. Claro, tiene sus culpas, qué bueno que las pague. Pero ha sido desde el tres años el presidente ha estado sometido a un gran, gran estrés, como dicen los especialistas. Y en medio de ese, como decía, del trajín, surge el proceso más esperado, el que anunciaban todos, del que conocíamos los detalles desde hace dos años que tampoco sabíamos cómo Donald Guerrero aguantaba, porque todos los días un medio de comunicación, cuando la independencia le mandaba los datos, hablaba que Donald Guerrero es un desfalcador, que está comprometido, que ese expediente viene, que ese proceso viene. Y en efecto, la madrugada del domingo comenzaron los allanamientos. Sí, ya es una costumbre, dice Merlin, ¿por qué de madrugada? Ellos alegan que es para la discreción, pero se hace, hay un detallito ahí un poquito delicado. Yo le llamo el sadismo penal, sobre todo que la independencia va a por los funcionarios del pasado. Ninguno de los casos de esta gestión. Bueno, el caso 13, pero fue, salieron muy bien parados los funcionarios del caso 13. Pero la verdad que todas las imputaciones que hemos leído en la solicitud de medida de coerción, en este caso Calamar, son sencillamente escandalosas. Lo que uno se pregunta es, caramba, ¿esto estaba sucediendo mientras nosotros estábamos aquí, veníamos a Metrópolis, íbamos a los otros trabajos, respirábamos, hacíamos nuestra vida cotidiana y ese grupo de personas estaba desfalcando el Estado. Eso es lo que se lee ahí. Y ninguna de esas personas vale un centavo ahora mismo. Desde hace mucho estaban siendo desacreditadas, antes de, pero ahora con esas imputaciones, la verdad que tú dices, bueno, son unos truanes, pero hay que probarles. Pero ya en el país ha cambiado el concepto jurídico. Ya no se es presunto inocente, sino presunto culpable. Todas esas personas tienen sobre sí una carga de culpabilidad que cuando venga la sentencia o de descargo de condena, reitero, ellos no valen un centavo. Se repite un estilo de la independencia y es que consiguen unos delatores, unos seres muy particulares que denuncian lo que hicieron y de lo que eran coautores. Al denunciar, entonces se zafan, se libran del peso de la ley. Es decir, durante años yo me alío, me convierto junto a Carlos Polanco y a Smerling aquí. Hago una asociación de malhechores. Me beneficio de lo mismo que ellos se benefician. Pero si me llaman de la PEPCA, yo digo, no, yo voy a decir que eran ellos los que buscaban el dinero, lo dilapidaban, se lo daban a fulano, un regidor de Samaná, de la alcaldía de Samaná, todo ese asunto. Pero yo me libro porque yo hablé. Yo fui al soplón y yo me libro. Ese es el estilo de investigación que ha tenido la PEPCA, que en una primera fase le ha dado muy buen resultado. El problema es cuando se llega a la jurisdicción de juicio. Esto no se va a quedar así en términos procesales. Apenas comienza. Pero como dice la Honorable Procuradora General de la República, considerada una jurista garantista, acusación no es condena. Pero desde ahí hablan como si todas esas personas estuvieran condenadas. Sabemos quienes hemos vivido mucho tiempo en este país y conocemos el manejo público. Sabemos quienes son esas personas, sobre todo los que sirven de bróker, los que hacen. Incluso hay uno que participó en el caso de un senador hace mucho tiempo. Entonces, eso lo sabemos, pero existe el debido proceso. Lo que tenemos que hacer es un acuerdo con participación ciudadana, finjus, con algunos diputados, senadores y con algunos miembros de la independencia para suspender durante un tiempo el Código Procesal Penal. Entonces decimos, no, todas esas personas son unos ladrones. Lavan, se enriquecen de manera ilícita. Ellos merecen una pena de 20 años. Y después los juzgamos porque, estaré reitero, no vale la presunción de inocencia y menos el debido proceso. Pero el trabajo ha sido arduo. La investigación, como dice la magistrada Jenny Berenice Reynoso, nunca en la región se había hecho algo igual. La verdad, que nosotros tenemos récords. Récords en eficiencia, como dice el presidente Abinader, en pulcritud, en desarrollo, en estabilidad y récord también en la delincuencia. Conforme a lo que dice la PEPCA, nunca antes algo había ocurrido así. Nunca antes había habido tantos ladrones. Nunca antes había habido tanto financiamiento ilícito de campaña. Si uno de los que ha hablado, habla de todo lo que le ha ayudado a financiar campañas en los últimos 20 años, no, 30, santos no quedarían en el altar. Hay un detalle un poco más delicado, pero esta sociedad se caracteriza por reacciones tardías y como el PLD está contra la pared, hace mucho que no reacciona, aunque quizás ha llegado el momento de que lo haga. Ahora, señores, señoras, el candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones del 2020, en ese entonces, el partido mayoritario de la República Dominicana está privado de liberación, está acusado. Nunca lo habíamos visto en ese expediente, nunca lo que filtra la PEPCA a los medios había mencionado a Gonzalo Castillo, pero esta vez lo buscaron y lo privaron de libertad. A la persona que en las elecciones del 2020 fue de frente y perdió del presidente Abinader, esa persona está privada de libertad y está imputado por financiamiento ilícito de campaña, que solo que tiene acarrea es multa, pero han añadido enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores y lavado de activos. Esto, como hemos dicho desde el principio, tendrá sus consecuencias más políticas que jurídicas, porque finalmente el proceso seguirá su curso. Ellos seguirán presos, privados de libertad, la calle, la calle espontánea, verde y dirigida, quiere que ellos se queden presos. No importa más nada, durante dos años no se fugó ninguno, siguieron haciendo su vida, sobre todo los presuntos, los sospechosos habituales, seguían asistiendo a los mismos lugares sin ningún temor, pero hay que compasar la calle. Esto deberá ser probado y, como digo, algunos auguran que esto va a traer una recomposición en el mapa partidista, porque el PLD podría sufrir un estremecimiento y, entonces, ¿a dónde van las personas del PLD a la fuerza del pueblo? Bien, y entonces, según dicen algunos analistas, fuerza del pueblo y PLD arriesgarían el éxito absoluto que tiene hoy el presidente Luis Abinader para su reelección. De modo que así estamos. Hay más y vamos a tener algunos comentarios sobre la visita por primera vez del presidente de Portugal a la República Dominicana a propósito de la cumbre. Y un detalle muy importante, la presidente de Honduras, que estuvo viviendo aquí como exiliada, vino como presidenta de la República. La pausa es Merlin Rosario. Y hay un aspecto de la Operación Calamar que es importante destacar, aparte de lo que dijimos en relación al apreciamiento de Gonzalo Castillo, no como ministro de Obras Públicas, ni como con un caso que también se aireaba en los medios, sino en su condición de ex candidato, no, de candidato a la presidencia de la República, que fue el candidato del PLD. Hay un detalle importante y recuerden que cuando hablábamos de los rumores sobre la enfermedad del presidente Medina, lo que decían que era una excusa para escapar de la mano de la ley que lo perseguía. Él aún no está citado, nunca lo han citado. Los medios sí, los medios lo han condenado, lo han absuelto, lo han vuelto a condenar. Pero hay un detalle importante. Nosotros hemos dicho que tenemos un momento histórico en la República Dominicana. Tenemos en acción, en actividad, por primera vez, el presidente, un expresidente, Danilo Medina Sánchez. Otro expresidente, Leonel Fernández Reina. Otro expresidente, Hipólito Medina. Eso es un privilegio en cualquier democracia, tener activos a expresidentes de la República en democracia. Ninguno, ninguno tiene el San Benito de dictador. Incluso en otras culturas se consulta a esos expresidentes en momentos difíciles por la experiencia que tienen cada uno. Pues mire, el presidente Mejía, cuando el país ardió después de los allanamientos de madrugada para buscar pruebas en las casas de estos señores, con el ingrediente que siempre voy a mencionar, el detallito de la humillación, que eso vale muchísimo. Cuando la pasión incide desde la autoridad, el resultado no va a ser muy bueno, pero la ofensa sí. Y el dardo da en el centro del corazón, pues después de aquel vaivén y de aquella alegría de muchos, sobre todo los puros, los puros, esos que criticaban las pensiones y en su casa hay muchas, como pasó a este periodista de los puros, que ahora nos hemos enterado. Bueno, pero eso es otra cosa, sí, don Pedro Pérez. Pues unas declaraciones sorprendentes fueron las declaraciones del presidente Hipólito Mejía. El presidente Hipólito Mejía dijo quizás lo que dice la parte sensata del país. Si los juzgan y son culpables, que los condenen. Pero desde antes no podemos condenarlo porque entonces nos exponemos que a nosotros nos ocurra lo mismo. Y sobre todo cuando notamos que el fiel de la balanza de la independencia solo se está inclinando para un lado. Sí, pero ellos tienen, cuando se tiene tanto apoyo, cuando se tiene sacerdote de Estados Unidos, grupos mediáticos, alianza, presidente del Senado, todo, el asunto marcha bien. Bien, entonces hasta ahora, como yo, se presume que son ocho años, quizás haya tiempo para procesar algunos de los casos que ahora se mencionan. Pues el presidente Hipólito Mejía dijo que a él no le gustaban las retaliaciones y además confesó cuánto él había sufrido. Bueno, ustedes recuerdan aquella vez que un senador de la República le imputó al presidente Hipólito Mejía una connivencia con el cártel de Sinaloa. Y el presidente Mejía no permitió que eso se resolviera con esto de los abrazos. De ese es un abrazo y no importa. No, él llegó hasta las últimas consecuencias. Y él dice algo que llamó la atención, sobre todo a los que quieren venganza dentro de su propio partido. Y algunos hasta se atreven a decir que eso marca un sisma porque parece que hay una parte del PRM y de la administración pública que está disfrutando todo esto de la independencia. Así que vamos a compartir con ustedes las declaraciones del presidente Hipólito Mejía. En ese momento no sabemos si después le dicen, mira muchachos, ¿por qué dijiste eso? Eso no nos conviene. Pero ahí es Merlin Rosario, la tiene preparada y después regresamos acá. Mira, yo tengo un trauma tan grande con la justicia, producto de lo que usted sabe. Yo duré cinco años jugando a Cuscaramácara. Y cada vez que yo veo vaina de esta, a mí me luce, a mí eso no me gusta. Ahora, el que la hizo, que la pague. Esto es un marco de prudencia. ¿Cree en la justicia dominicana entonces? ¿Cómo va a creer si me trancaron cinco años y siete meses? ¿Cómo va a creer si yo lo catalogo como una persona más política? ¿Cómo va a ser presidente? Pues eso dijo el presidente Mejía. Y volviendo, volviendo al éxito de la cumbre, nosotros tenemos esa fama de ser buenos anfitriones y en realidad lo somos y atendimos muy bien a todos los jefes de Estado, a los que vinieron, a los que si no vinieron ellos directamente, enviaron sus representantes. Y los acuerdos, las firmas de tratados, de convenios, de acuerdos, y de acuerdos más bien estuvieron a la orden del día. Ojalá se realicen. Pero como decía en el segmento anterior, dos visitas fueron particularmente especiales. La de la presidenta de Honduras, que hizo vida aquí en la República Dominicana después que fueron sacados del poder su esposo Zelaya y ella. Y aquí se pasaron mucho tiempo, lograron amistades imperecederas. Lo sé porque tengo amigos que los atendieron muy bien aquí y ellos resultaron absolutamente condescendientes y agradecidos con esas atenciones. Un caso, y ustedes recordarán después porque he sido un buen amigo de Metrópolis, el amigo Federico Duval, fue una especie de hermano de esas personas y muchos círculos de tertulia, de políticos, de intelectuales, acogieron tanto al presidente Zelaya como a la presidenta, hoy presidenta, Xiomara, y a su hija. Su hija estudió aquí en la Universidad Pontificia, en la Pontificia Universidad Madre y Maestra. De modo que esa fue una experiencia, me imagino, lo que ella siente. Y nos imaginamos también que habrá dedicado algún tiempecito de esa agenda tan complicada y tan llena para renovar afectos aquí. Así que, si de algo vale, aunque posiblemente ya se marchó Esmerly, pero un saludo afectuoso a la presidenta de Honduras por sus entrañables recuerdos aquí en la República Dominicana y lazos de afecto aquí. Algo también único que pasó en el contexto de la cumbre fue la presencia por primera vez de un jefe de Estado de Portugal. Eso nunca había ocurrido, por eso fue recibido con la contundencia que se necesita, ¿no? Lo del rey es otra cosa, pero es la primera vez que llegó, que llegaba un representante de Portugal. Carlos Polanco nos dice que si vamos a hablar del tránsito. Bueno, ellos advirtieron que el asunto del tránsito iba a ser problemático, pero es un asunto de seguridad. No solo en el hotel donde estaban, sino en las rutas donde se realizaron las reuniones. Pero creo que sacamos 100 en esa reunión y ojalá los efectos positivos de tantos acuerdos, tantos intercambios resulten. Un poco sirvió para distraernos de algunas noticias no tan agradables. No podemos terminar Metrópolis, ni terminar la semana, ni comenzar la otra, sin mencionar los asuntos relacionados con la violencia, la delincuencia. Esa manera de respetar a la autoridad que ya, ya algunos dicen que ya se acostumbraron. Ahora después que la policía tiene una unidad anti ruidos, lo que hacen en los distintos lugares, en los distintos barrios cuando va la policía, es sencillamente recibir a la policía con armas. Y como decíamos la semana pasada, hay una impunidad que tiene efectos tan terribles como la impunidad de Cuello Blanco y la de los políticos, la de la corrupción administrativa. Esa impunidad de cada esquina, esa impunidad de estos muchachos que disparan, agreden y no sabemos qué hacer con ellos. La inseguridad no ha mejorado. Bueno, hay unas estadísticas, me dicen aquí, sí, y el ministro de Interior y Policía fue a San Cristóbal llevando su país seguro. Pero nada más hay que hacer un repaso de las informaciones cotidianas, aparte de todo el horror que está ocurriendo en las escuelas, entre los jóvenes, para saber que las noticias no son muy halagadoras. Pero cuando en medio de tantos problemas de sequía, de caretía de alimentos, hay un calamar en su tinta, nosotros nos entretenemos bastante. Y parte de la entretención también tuvo que ver con la entrega de los premios soberanos. Y sobre eso vamos a hablar después de esta pausa. Adelante de nuevo, Esmerdí. Y nosotros como país, como cultura, siempre tenemos tiempo casi bíblico, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para disfrutar, tiempo para tratar de continuar con la carga de la vida o las satisfacciones de la vida. Y la verdad que después de la pandemia no se habían celebrado los premios soberanos, soberano, o la entrega del soberano. Siempre hay críticas para la ceremonia, para los premiados. Lamentablemente, una persona que durante un tiempo fue una especie de ícono del humor, el imitador inimitable Julio Zavala, no le fue muy bien en la ceremonia, ha recibido muchísimas críticas. Pero si hubo un segmento interesante, hermoso en la ceremonia, fue lo alusivo a Luis Segura, el año ñaíto. Y también el homenaje a los años de carrera de Watson Brazován. No nos vamos a referir al asunto de los urbanos, eso lo dejamos aquí, a Jaín, a Jaín, ¿verdad? Pero ese segmento de reconocimiento a Luis Segura, el año ñaíto, fue realmente muy hermoso. Una consagración de que la bachata, patrimonio musical de la humanidad y género por excelencia de la República Dominicana, fue reconocida en la persona de su más fiel exponente, como lo bautizó Anthony Ríos, el papá de la bachata, el año ñaíto, Luis Segura. Y tenemos parte de ese segmento también logrado, las palabras de Luis Segura. Y no creo que exista, aquí estos muchachos son muy jóvenes, Don Juan, es verdad. Pero no creo que exista un dominicano, una dominicana de más de 40 años, que no haya escuchado alguna vez y no haya disfrutado una de las bachatas de Luis Segura. De verdad, un ícono musical de la música popular en la República Dominicana. En eso sirvió de mucho. Reitero, hubo críticas a la extensión de la ceremonia, a muchas de las premiaciones, a la calidad de sonido, ya lo dije, lo de Zavala. Pero si algo salvable queda, con todo el cariño, es el segmento dedicado al ganador del soberano esa noche, que fue el papá de la bachata. También un reconocimiento, naturalmente, a Alicia Ortega. Lo que pasa es que Alicia es muy joven. No sabíamos qué iba a recibir. A Alicia le queda toda la vida todavía por demostrar su calidad, su entrega, su compromiso con este país. Ahí vamos, Smerling, con los segmentos de la bachata dedicado al ganador del soberano. Bueno, y esperen, esperen, como siempre, ready para exportar con Dayana Mora Rámez. Cuántas emociones y cuánto talento. Y a propósito de talento y de trayectoria, el gran soberano 2021 es para Luis Segura. Gracias por tomar en cuenta. Gracias a Dios, Dios mío, le doy gracias. Gracias al pueblo que dijo, ese soberano es tuyo, te lo mereces. Gracias a toda la gente que me quiere y me sigue queriendo. Gracias a la cervecería, a la cervecería, a la cervecería, le dedico a este soberano, a mi querida esposa, que tiene 500 años. Gracias a todos mis hijos, a todos mis hijos, a Andro, a Eduard, a José Luis, a todos, le dedico a esto y que viva la bachata. Mátame, mi amor, si no eres conforme. Gracias a ti, Dios mío, a ti, yo te lo di todo, que más quieres tú de mí. Quiera Dios, que encuentre un hombre en tu vida, que te dé todo el cariño, que quizás yo no te diría. Gracias, papá Dios, gracias, 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 señores, gracias. Muy buenas, amigos de Ready para Exportar. Hemos tratado en programas anteriores el tema del sargazo, que no solamente afecta nuestras playas, sino que es como una epidemia que ha atacado a todo el Caribe. Tenemos aquí una voz autorizada para hablar de eso, Andrés Bisonó, este SOS Carbón, una institución que está tratando de buscar con la última tecnología, buscar solución a este problema. Bienvenido, Andrés, cuéntanos, ¿qué es SOS Carbón? ¿Qué tiene que ver con MIT? ¿Cómo llega aquí a la República Dominicana? Buen día, mil gracias, antes que nada, por tenerme. Para mí, un placer compartir sobre nuestra historia y nuestro trabajo que venimos realizando, no solamente en República Dominicana, pero también con esfuerzos en todo el Caribe. Y con eso dicho, pues a tu pregunta, ¿quién es SOS Carbón? Nosotros somos una organización que nace en el MIT en el 2018 con la misión de no solamente dar una solución costo eficiente a la problemática, como bien mencionaste, del sargazo, crisis ambiental, pero también transformarla en cadenas de valor. ¿Cómo transformarla? Generando empleos, luego utilizando ese desecho para productos de valor agregado y por ahí desarrollando nuevas industrias y así sucesivamente realmente buscando cómo transformar de nuevo, insisto, este problema en beneficios para todos los actores. Eso SOS Carbón inició, como mencioné, nuestra investigación en el 2018 y luego de lograr la validación de nuestras tecnologías, sistemas, pues entramos en operación en el 2020. Bueno, empecemos por el principio. ¿Por qué el sargazo es un problema y qué tiene de características que lo hace tan susceptible de innovación en diferentes áreas? ¿Qué tiene eso que ahora vemos que es simplemente algo que nos nubla nuestro horizonte maravilloso de nuestras playas y que huele mal? ¿Cuáles son esas características y por qué Podemos tiene todo ese potencial para usar? Efectivamente, ahí por lo que describe no es solamente bueno, pero también tiene sus challenges, retos. Esos retos, algunos de ellos son de que se debe recolectar en mar porque al llegar a la costa, pues queda estancado, no solamente perjudica a las playas y nos limita en su uso, pero también pues cuando se pudre, se mezcla con el mar, con el agua, con la arena y ya no tiene uso. No tiene uso, pero también es mucho más difícil, si casi imposible, de sacarlo, de retirarlo. Entonces, por eso también lo crítico de entender que se debe sacar antes, aún cuando esté en el mar, antes de que se pudra, para tanto poder darle una solución efectiva al problema, a la llegada, a esa invasión, pero también, segundo, para poder usarlo como materia prima. Y ahí es donde está la clave de nuestros sistemas de recolección en mar. Entonces, ahora bien, en la parte del aprovechamiento, se ha visto que tiene muchas propiedades que pueden ser esenciales o muy útiles en diversas industrias, desde el tema de agricultura, como hasta para bioplásticos, como para productos humanos, como cosméticos, entre otros. Y es algo que a medida que seguimos avanzando en lo que es la investigación y desarrollo, la esencia nuestra desde un principio, pues podemos también seguir aprovechando y sacándole valor a esta gran problemática. ¿Y cuáles son esas innovaciones, esa tecnología que se desarrolló en el Massachusetts Institute of Technology, que lo hace diferente tal vez a otros proyectos que están tratando de resolver este mismo problema? Claro, buenísimo. Y algo sumamente importante, porque nosotros desde un principio nos dimos la tarea de primero conocer las zonas a operar y las características de esas áreas. También cuáles herramientas ya tenían esas áreas. ¿A qué me refiero? Todos conocemos que en el Caribe y más nuestras zonas costeras, refiriéndome a ellas, cuentan con un sinnúmero de embarcaciones artesanales, porque es el método de que los pescadores de esas comunidades han sabido mantenerse de la pesca y de los recursos costeros y marinos. Entonces, si bien muchas veces lo simple lo vemos como algo obsoleto casi, en muchas ocasiones es la clave de desarrollar métodos, actividades que sean sostenibles en el tiempo. Más que nada en países emergentes, países en vías de desarrollo como prácticamente lo es todo el Caribe, toda nuestra región. Entonces, nosotros entendiendo eso y buscando vías de integrar esa infraestructura existente, esas comunidades por igual, más importante aún para generar empleos, pues desarrollamos un mecanismo que se le adapta a estas embarcaciones artesanales. Entonces, empleamos a los pescadores y otras comunidades costeras para lo que es la recolección en alta capacidad, en alta escala. Y así permitiéndonos también, utilizando esa infraestructura, pues escalar de la forma más eficiente y más rápido, como tanto amerita el problema, como también puede haber una demanda de los sectores turísticos. No, extraordinario. Entonces, es una forma de vida para muchas de esas comunidades. Y una vez esto se recoge, entonces van a un centro donde ustedes procesan el sargazo. En este momento estamos trabajando en la segunda etapa, vamos a decir que sería lo del centro del procesamiento. Nosotros nos hemos estado enfocando en desarrollar y mejorar cada vez lo que es la recolección como vía de resolver el problema que representa el sargazo para el medio ambiente, comunidades y turismo. Y de ahí entonces seguir escalando a esas otras áreas de valor agregado. Lo que sí venimos haciendo ya desde el año pasado es creando un ecosistema, que bueno, siempre lo venimos haciendo, pero ahora también enfocado en lo que son grupos que se han desarrollado un expertis en lo que es el procesamiento. Por ejemplo, el año pasado exportamos cinco contenedores de sargazo fresco a Finlandia para allá un socio que está haciendo cosméticos y otros productos de consumo humano. Y asimismo venimos trabajando con más de diez organizaciones en cinco países diferentes en lo que es el procesamiento. Mencioné anteriormente algunas de estas áreas como bioplásticos, que también es un área de suma importancia en lo que buscamos nuevos productos sostenibles y responsables ante el medio ambiente. Y el tema de los fertilizantes, porque ahora a partir de la invasión rusa a Ucrania hemos tenido un impacto muy fuerte del costo de los fertilizantes. ¿Es una tecnología que ya existe o estamos todavía experimentando para poder usar el sargazo como fertilizante? Así es, eso es una parte muy importante y te comparto que es a lo interno incluso una de las enfoques principales que le estamos dando a lo que es la transformación del sargazo. No solamente por lo que acabas de mencionar de lo que está pasando o viene pasando a nivel de los fertilizantes químicos y temas también de precios, pero también del uso inapropiado. ¿Por qué uso inapropiado? Porque al ser estos fertilizantes químicos y muchas veces el agricultor no entender la mejor forma de emplearlo, simplemente es como que utilizándolo de manera desproporcionada, pues generan también un desbalance a estos componentes eventualmente llegar a nuestros ríos y luego a nuestros océanos y bueno, eso genera incluso lo que es el o agrega a lo que es el mismo problema del sargazo. Con eso dicho, pues el bioestimulante que estamos trabajando, pues no solamente busca reducir la dependencia de los fertilizantes químicos, pero más importante aún, incrementar los frutos que dan esos cultivos, también hacerlos más resilientes al mismo cambio climático que estamos experimentando, como es sequías, cambios de temperatura, entre otros beneficios que ya hemos visto puede tener estos bioestimulantes hechos en base del sargazo. Eso es muy buena noticia, sobre todo a nuestro cultivo orgánico, que es uno de los exportaciones más importantes de la República Dominicana. Qué interesante que nuestro país esté envuelto aquí en lo último de esta tecnología para aprovechar y solucionar este problema. ¿En qué parte de la República Dominicana ustedes están trabajando en estos momentos? ¿Cómo otras comunidades que tal vez le interesaría ser parte de esto? ¿Cómo pueden unir? Buen punto, porque eso que tocas de cómo ser parte es esencial para lo que es la toma eficiente de acciones climáticas. Y cada ente tiene un rol que tomar. Hasta el usuario que con un simple clic en las redes sociales, ya hemos visto el poder que tienen en transmitir y apoyarnos en escalar nuestro mensaje, nuestro llamado a la acción y, más importante, a la integración de todos los actores. Con eso dicho, a tu primera parte de la pregunta, ¿dónde estamos? Venimos operando en Punta Cana principalmente, que irónicamente es nuestro principal polo turístico, como también nuestra principal zona afectada por el sargazo. Asimismo, hemos trabajado en Barahona, en su momento que se presentó una crisis prácticamente por el nivel de sargazo que entró a la bahía. En ese momento, apoyando al Ministerio de Medio Ambiente. Y asimismo, venimos también trabajando en Santo Domingo en lo que es la parte de investigación y desarrollo. Ahora, no solamente trabajando directamente con la academia local, desde INTEC, UNIVE, UFEC, como también recientemente desarrollando una alianza con el laboratorio de la DGA, que es súper avanzado en lo que es materia de equipos para también poder, entre todos de nuevo, cada uno aportando y teniendo un rol en lo que es esta misión de transformar problemas ambientales en cadenas de valor. Asimismo, no solamente estamos en la República Dominicana, pero también trabajamos en México y en Antigua y Baruda. O sea que siempre ansiosos de seguir escalando y apoyando a toda la región en lo que es el manejo de esta crisis. Y las ONGs o grupos que quieran saber más y tal vez beneficiar a su comunidad, también pueden ponerse en contacto con ustedes, ¿no? De nuevo, cada uno tiene una participación y más cuando se trata también de esos líderes comunitarios. Por ejemplo, nosotros trabajamos en Punta Cana muy de cerca, bueno, como mencionaba anteriormente, con los pescadores, pero asimismo con las asociaciones de pescadores. Y de nuevo, cada uno pues asume la parte que le corresponde y claro, también no solamente aportando, pero por igual recibiendo, porque de eso se trata de tener una actividad sostenible, de que cada uno por igual se lleve sus propios beneficios, incluyendo el mismo turismo, que si bien se pudiera ver de que el turismo o los gobiernos han quedado con la responsabilidad de pagar por lo que es este saneamiento ambiental, claro, están pagando, pero pagan porque se ahorran costos que les genera otros métodos de tomar acción o los costos indirectos que tienen por pérdida de turismo, por el problema que causa el sargazo. Entonces, de nuevo, cada uno puede tener sus propios beneficios trabajando en unión. Bueno, Andrés, se nos acaba el tiempo, pero qué bueno ver la juventud dominicana trabajando y aportando y que estamos ya conectados a las soluciones internacionales, a los que están trabajando esto de la forma más avanzada, de manera que, pero también aterrizándolo, como tú dices, a la comunidad para hacerlo sostenible. Muchísimas gracias, Andrés Bisonó, de SOS Carbón, por estar con nosotros hoy. Y a ustedes, muchas gracias por su sintonía. Los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!